La regresiva ya marca 11 horas para el inicio de los comicios. 34.333.000 argentinos en condiciones de votar mañana a partir de las 8 de la mañana y hasta las 18. Recordamos rápidamente la aplicación, te la mostramos, a ver seguramente, pero te la contamos mientras tanto. Lanzó una aplicación para seguir los resultados en los distintos dispositivos. Este es el logo que vas a ver y ahí en esa aplicación vas a poder tener todos los datos y todo lo que tenés que saber. Recordemos mantener los protocolos mañana, durante, antes y después de la votación y las personas que sean consideradas como grupos de riesgo tendrán prioridad a la hora de votar en el horario determinado entre las 10.30 y 12.30 en la mayoría de los distritos del país aquí en la Ciudad de Buenos Aires sin horario, sino a medida que se acerquen a las mesas de votación.